Sánchez, desafiante, se compromete a volver a presentar los objetivos de déficit rechazados Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras participar en la cumbre de Lisboa. Rafael Marchantereuter77 Comentarios Ver comentarios Pedro Sánchez se ha mostrado desafiante a la hora de valorar el duro revés que sufrió su gobierno la mañana del viernes cuando la mayoría de los diputados en el Congreso tumbó su propuesta de techo de gasto ampliado, y ha afirmado que la oposición ha cometido un, un error y una equivocación, al votar en contra de la medida. Lo único que ha hecho la oposición es bloquear una senda de estabilidad que permite, precisamente, aumentar la inversión en educación, sanidad, en dependencia, en servicios sociales, en políticas activas, afirmó Sánchez en Lisboa, donde se desplazó para participar en la dos cumbre de interconexiones energéticas pocas horas. Después de que la mayoría de los partidos que apoyaron su moción de censura contra Mariano Rajoy le abandonaran a la hora de votar los objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero del Estado para la elaboración de los presupuestos de 2019. Sánchez se ha comprometido a presentar la misma propuesta dentro de un mes, pero también ha indicado que si sus antiguos aliados no le dan el apoyo que solicita, seguirá adelante con los objetivos y el límite de gasto previstos por el gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros vamos a presentar nuestro anteproyecto de ley de presupuestos para 2019, y vamos a plantear una reconstrucción del estado de bienestar y también consolidar el crecimiento económico. Con esta senda o la anterior, lo vamos a hacer porque este gobierno quiere cambiar las cosas, quiere transformar la realidad en España, y quiere consolidar lo mucho bueno que tiene España ahora mismo en términos de crecimiento y creación de empleo, ha añadido. Sánchez ha afirmado que no existen argumentos que justifiquen los votos en contra de la propuesta ante la ciudadanía, y ha asegurado que su ejecutivo seguirá adelante con la aprobación de medidas como la restauración de la universalidad de la sanidad y la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo en la función pública, insistiendo en que la determinación del gobierno de España es firme. Pido a la oposición de que busque elementos de desgaste del gobierno eso tiene que hacerlo, pero otra cosa es golpear el bienestar de los ciudadanos, bloqueando la reconstrucción del estado de bienestar. Aunque el Ejecutivo logró que Bruselas le concediera medio punto más de margen para 2019, equivalente a 6.000 millones de euros adicionales en capacidad financiera, tanto Unidos Podemos como ERC, CAT y Compromise han abstenido, dejando al Ejecutivo con apenas el apoyo del PNV a la hora de votar. Los 88 votos a favor de la propuesta han sido insuficientes frente a los 173 votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Bildu y Coalición Canaria. Poder sobre el gobierno Unidos Podemos y los grupos independentistas han aprovechado la situación para subrayar el poder que tienen sobre el Ejecutivo en este respecto, y aunque se han mostrado abiertos a tender la mano al gobierno, simultáneamente han afeado la falta de negociaciones profundas sobre el asunto y se han mostrado tajantes al momento de rechazar unos objetivos establecidos según los intereses de los burócratas de Bruselas. Unidos Podemos y los grupos independentistas piden que el gobierno modifique la ley de estabilidad presupuestaria que da al Senado el poder de vetar los objetivos de deuda y déficit y el límite de gasto no financiero, algo poco probable dado la dificultad técnica de la opción, que no podría llevarse a cabo a corto plazo. Entre tanto, el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra al considerar que los cambios iban en contra de la política económica que había permitido la mejora del país y la salida de la crisis, y han afirmado que el gobierno de Sánchez se había vendido a los partidos que pretenden dinamitar el Estado español. La derrota parlamentaria se produce apenas 60 días después de que Sánchez se hiciera con el poder gracias al apoyo de los partidos que hoy le han abandonado, y deja en relieve lo difícil que puede ser llevar las riendas del gobierno en el actual contexto político. ¿Te puede interesar relacionados?